Ya estamos de regreso en el programa, estamos con otra invitada. En esta ocasión ponga atención si usted es una persona que quiere emprender, plantear alguna idea de negocio, siente que de alguna manera tiene una inspiración por ahí, no sabe cómo hacerlo, no sabe a quién dirigirse, pero si tiene muchas ganas y muchas ganas de avanzar en su vida con algún emprendimiento, ponga atención a esta entrevista. Estamos con doña Andrea Osandón, quien es administradora del Cowork. Así es, Andreita, ¿no? Así es. ¿Qué es, Andrea, primero para los televidentes, el Cowork? Bueno, el Cowork es un espacio colaborativo para emprendedores que comenzó el año 2015 como una iniciativa de gobierno de abrir un espacio en cada región del país. La corporación Tarapacá, junto a la empresa Coimagina, postularon a esta iniciativa de Corfo y fueron adjudicados, el cual empezó a regir desde principios del año 2016 a la fecha. ¿A quién atiende? Atiende a emprendedores y emprendedoras que tienen una idea de negocio. Ya, dime, dime, dime. Oye, oye, pero dime una cosa. Ya, tú dijiste a quién atiende, gente que tiene ideas de negocio. ¿Hay límites de edad? Mayores de 18 años y si son menores tienen que presentar... Ah, ya, pero puede ser una persona de 50, 60, 70, si tiene la idea y es entretenida y es buena, se le hace solo igual. Exacto. Oye, acabas tú de explicar qué es el Cowork en sí, pero ¿cómo trabajas? Porque tú dices un espacio colaborativo de trabajo. ¿Qué es eso exactamente? Claro, es como una pre-incubadora en donde los proyectos que tienen, obviamente, esta buena idea de negocio entran y nosotros lo asesoramos por un periodo de seis meses, en donde van a tener clases magistrales, talleres, asesoría, personalizadas y además tutorías. Eso es más o menos como el paquete completo que nosotros ofrecemos. O sea, la persona llega con la idea, digamos, del producto, del negocio que quiere hacer, sino que si no sabe cómo hacerlo, ustedes le van diciendo, guíese por acá, vaya por esto, tiene que tomar este servicio, hacerlo así legalmente. ¿Qué pasa con la gente que no tiene dinero? Claro, lo que pasa es que el Cowork trabaja por convocatoria, que eso es más o menos lo que nosotros venimos a promocionar hoy, que está abierta la cuarta convocatoria de Impulsa Cowork hasta el 7 de agosto. Y todas las personas que quieren entrar a este espacio colaborativo tienen que hacerlo mediante estas convocatorias, donde se selecciona una cantidad de proyectos, el cual pasa por este periodo de preincubación. Ahí nosotros hacemos lo que tú me estabas comentando de apalancar fondos públicos de las diferentes instituciones de fomento productivo. Ya sea Corfo, Conadi, Cultura, Cercotet, etc. El sector que sea. Claro, nosotros determinamos un perfil y, por ejemplo, si hay una chiquilla que pinta, no sé, o que hace exposiciones, por ejemplo, trabajamos con proyectos que son ya más de cultura. Ya ha sido un proyecto totalmente innovador, revolucionario, dinámico, etc. Vamos a Corfo. Y ha sido un proyecto que tiene un perfil regional. Si la persona vaya con nadie. Con nadie, sí. Oye, ya. Y dime una cosa. A ver, yo llego allá con la idea, tú me guías en eso, tú me ayudas a apalancar fondos, ayudas a formalizar esto también. Claro, lo que pasa es que ahí entran en juego los tutores. Nosotros, dependiendo de las necesidades de la masa crítica de emprendedores que estamos atendiendo, terminamos cuáles son sus primeras necesidades. Entonces, ahí entra la imagen corporativa, contratar abogados, si necesitan, por ejemplo, el tema de la resolución sanitaria, contratamos a un experto en resolución sanitaria, etc. Entonces, ofrecemos de todo lo que los emprendedores necesiten, contratando profesionales de áreas específicas. Porque los que estamos en el cohort somos como todos comerciales. Somos como todo el área comercial. Entonces, hay un área, por ejemplo, la parte legal, que si bien yo conozco la primera fase, por decirlo así, el cotitud y la empresa en un día, no me manejo en un 100% para todos los tipos de empresas. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, contratamos a un abogado, que sería el tutor, y el tutor va a asesorar durante un mes a los emprendedores de la generación. Oye, ¿cómo la gente se puede inscribir? Nosotros estamos ahora con la página www.corporacion.tarapacá.cl. Ahí pueden descargar las fichas. Pueden entrar las fichas de postulación o pueden descargar las bases desde ese link. O, si nos gustan y nos siguen a través de nuestra fanpage, también van a poder encontrar el link directo. Corporacion.tarapacá.cl. Esa es la página. Esa es la página. Oye, también tenemos acá un flyer, no sé si lo podemos ver. Dice, charla y networking junto al fundador de Green Glass. Exacto. Oscar Muñoz. No sé, Álvaro, si lo podemos enfocar. Cuéntame un poquito quién es Oscar Muñoz. Oscar Muñoz lo tenemos este jueves 3 de agosto a las 18 horas en el casino de juego, en el espacio cultural. Para que puedan ir y escucharlo, él es fundador de Green Glass y Haciéndola.com. Fue escogido emprendedor del año por Corfo, ha tenido un millón de premios en el área social y del reciclaje. Él trabaja con personas que son recolectoras, con el sistema de recolectar botellas de vidrio, cortarlas, pulirlas y hacer diferentes productos derivados del vidrio, como por ejemplo vasos, lámparas, etc. Tú me contabas recién que la ha ido súper. La ha ido súper bien, tiene una empresa ya bastante grande en Santiago. Cuéntame así en rápido cómo es la historia de él. Ya, es que la ideal es que lo escuchen ese día porque sus inicios son súper chistosos, entonces la ideal es que vayan y se nutran de la experiencia. Porque si lo cuento yo, no van a ir a ver. No, no, pero cuéntame un poco, ¿la base de su empresa es? Claro, la base de su empresa es trabajar con recolectores de Santiago, de las personas que generalmente vendían, por ejemplo, el vidrio a diferentes empresas, pero él unificó el tema de la recolección de botellas. Y se las venden, o sea, las llevan así a Greenglass y Greenglass se encarga de pulirlas, limpiarlas y hacerle todo este proceso para terminar con un producto final. Oye, oye, Andrea, ¿por qué traer este tipo de relatores? ¿Sientes que inspira un poco a la gente? Sí, sí, de hecho el año pasado ya tuvimos tres eventos masivos, este año este es el segundo, y nos dimos cuenta que la dinámica cambió al traer relatores que vengan a explicar una metodología a relatores que vengan a contar su vida, a su experiencia. Entonces eso motiva, no un poco, motiva mucho a los emprendedores a ver qué se pueden reflejar en chiquillos de 20, 21 años que partieron con una idea bien loca en la universidad. Y que después la pudieron ejecutar y viven hoy en día de eso. Oye, y cuando pasan estas cosas, ¿tú qué buscas en el fondo? ¿Buscas que más gente postule? Claro. ¿O buscas qué? ¿Que la gente que ya está postulando en algo, que ya está en algo, se inspire más y continúe adelante? ¿Qué es lo que buscan en el fondo con traer las charlas y con hacer esta promoción? Yo creo que ambas, o sea, la fecha no fue escogida, fue súper estratégica porque como el 7 de agosto cierra nuestra convocatoria, obviamente el 3 va a generar que muchas personas más se motiven y quieran emprender y quieran postular a la convocatoria. ¿Se alcanza en esos días? Sí, se alcanza. Las fichas son súper cortitas, son solo 5 preguntas y todo lo demás es un tema estadístico de datos. Datos. Oye, cuando dices, networking, creación de una buena red de contactos para crear oportunidades de negocio. Hemos hablado de la postulación, hemos hablado de la charla motivacional, sin embargo, no me queda muy claro cuando yo postulo esto, ¿para qué es? Si tú me dices, oye, quedaste seleccionado, ¿quedé seleccionado para qué? Para que de alguna forma entrara en un networking con ustedes y ustedes me vayan guiando en esa red. A eso voy, porque tú no me vas a dar plata. Claro, no, nosotros no entregamos fondos, apalancamos recursos, pero lo que ofrecemos es la red de contactos de entrar en el ecosistema de emprendimiento e innovación. Hoy en día el Impulsa Cowork no está solo dentro de este mundo, sino que hay otros proyectos como Tarapacalabs, como el Centro de Desarrollo y Negocio, como la misma Corfo, que también apoya a los emprendedores. Entonces nosotros le ofrecemos una red de contactos y el ingresar a un mundo donde ya no va a hablar con una persona que dice, oye, ¿qué onda? De qué está hablando, sino que están todos de alguna forma conectados. Claro, se va a inducir a un mundo donde están todos hablando el mismo idioma. Entonces eso es súper importante y el generar la red de contactos, decir, oye, mira, tengo un proyecto, por ejemplo, no sé, del área de la medicina, pero yo soy comercial. Y conozco a la persona del área de la medicina, pero que habla el mismo idioma que yo y juntamos y presentamos un proyecto, por ejemplo. Entonces la idea de nosotros también es esa, es ofrecerle la red de contactos de toda la generación que está pasando en día. Pero en el fondo es postular a eso. Es postular a eso. Es postular a yo entrar a un mundo, a yo entrar a una red que solo tal vez no la tendría, sino que a través de ustedes paso a tener todos los contactos necesarios para poder avanzar. Exacto. ¿Cuánto es el promedio de tiempo? Entre que yo postulo, me responden y entre que ya estoy con ese mundo, ya estoy con los contactos, ya. Mira, el 28 de agosto ingresan ya los emprendedores, la convocatoria termina el 7, ¿no es cierto? Y el 28 ya están dentro del cover, por decirle, si damos la nómina de los seleccionados. Oye, ¿ustedes son los que iban a funcionar ahí en San Martín, en Esmeralda, por allá? No, 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 no. Ese es otro proyecto de Corfo, que también va con la línea de ecosistema. Están los Coworks y están los Hub Global. Los Hub Global es el que va a funcionar. Ah, el Hub Global, ok. Y ustedes están funcionando aún en Baquedano. Nosotros estamos en Baquedano, 1254. Es esto de, a ver, de que cuando, porque yo he ido un par de veces y voy a reportear, de entrar y saber que hay conexiones para computadores, hay café, hay sillones, hay mesas, escritorio y de todo, para que te sientas como en una oficina y en un ambiente profesional, sino que acompañado de otros emprendedores ahí cerca. Exacto. Y lo otro, el plus que nosotros tenemos dentro de esta casa, un casa estudio, es que ofrecemos la dirección tributaria. Como los emprendedores, cuando quedan seleccionados, tienen que acogerse a una membresía. Esa membresía incluye el poder usar la dirección comercial y tributaria del, ¿cómo se llama? Del espacio. La tributaria va siempre sí o sí, la comercial va a depender del tipo de giro que tenga. Por ejemplo, si un restaurante obviamente no va a poder abrir en Baquedano, le van a pedir otros requisitos que nosotros no se los vamos a poder entregar. Pero sí, la parte administrativa siempre se va a poder llevar desde nuestro espacio. Oye, ¿cuánto vale? La membresía vale 20 mil pesos más IVA, como mínimo. Eso va a depender de la cantidad de horas que quiera utilizar el espacio. Ya, es para la gente que no tenga la posibilidad de arrendarse una oficina, no tenga el espacio en su casa, pero necesite un sector donde trabajar tranquilamente. Donde atender a sus clientes, porque tenemos sala de reuniones habilitada, tenemos data, tele, pantalla táctil, todo lo que quieran usar. Para también dar la confianza, que eso también faltaba como en Iquique. Un espacio donde yo, si bien no tengo, o sea, si quiero reunirme con un empresario para venderle mi emprendimiento, no lo voy a llevar a mi casa y sentarlo en mi sillón. Claro, nosotros ofrecemos ya un espacio más formal, donde él puede tener una dirección. ¿Sientes que ha tenido éxito esta fórmula? Sí, siento que sí, siento que el primer año fue como la guagua, lo hemos definido así y ahora la guagua ya está creciendo, creciendo, creciendo y esperamos que no termine. Si bien este es un proyecto que dura hasta el 2018, son tres años, estamos en búsqueda del autofinanciamiento para que perdure en el tiempo. Gracias Andrea por haber venido. De nada. Que les vaya sumamente bien. Y bueno, los que quieran ir entonces ahí a ver lo que es Green Glass, este jueves 3 de agosto en el casino. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día. Gracias.